¡Oh! Yo estoy perfectamente bien Fue el que empujó al otro Al cuate que estaba adelante La vez pasada Este cuate Montalvo Agarró Cinco meses nos estuvo dorando la píldora Que ya tenían todo A la hora de la hora ni el foro 360 contratado Vendieron boletos Y no devolvieron los boletos Alfredo argumentó que la vez anterior No se llevó a cabo la pelea Por triquino y las de treco Pero aseguró que esta vez Será un espectáculo legal Nos regulamos por las 16 reglas De las Mixed Martial Arts Para peleas amateur Yo quería Como única excepción de las reglas Que el árbitro no pudiera Parar la pelea Aunque estamos en igualdad de circunstancias Y yo me caigo, pues que me sigan dando Pero bueno, no quisieron Pese al incidente ocurrido En plena conferencia Adame dejó abierta la invitación A Carlos Trejo Arribiendo que esto será costoso El baque de dinero No me importa el dinero Lo que me importa es llevar a cabo Un acto de porción Armar esto cuesta más de 4 millones de pesos Armar esto Así de fácil Entre publicidad Entre la renta local Entre audio Entre esto Entre aquí, allá En todo ese rollo Casi 4 millones de pesos Es lo que cuesta Armar este circo Por su parte El cazafantasma Reaccionó con burlas Antes de haber ocurrido Con su archivio enemigo Mientras la ex esposa de la madre Maripaz Mantels Lo lamentó Pues a mis hijos Les duele, ¿no? Finalmente es su padre Y a mí me duele Ver a mis hijos Creo que paro O sufriendo Por lo que les pueda faltar Pero pues es algo que nosotros Ni mis hijos pueden hacer Ni solucionar nada Entonces pues esperemos que Tome conciencia De que en este mundo Ya hay demasiada agresión Desde México para la Espíritu América Bienes y días